¡Aplausos! No lograva vulnerar una coraza idiota y con inseguridad, ya la viste. ¡Vevo por un grande fe, un dolor de fe, un joy tu esperas! ¡Aplausos! Sin mucho más que hablando de este ritmo, no hay que ser el peor, y es que te he perdido. ¡Vevo en los tipos, baje la presión, así me pago por tu estima, casco de obvide en clara! Tú querías encerrar mi delirio, para ganar espacio, para destruir partido de hilo. Y que soy quedante de mi nueva conjunta, pero caí derrotado por tus brotes. ¡Se durra, durra! Te verás que vacaciones en tu alcoba, atrás de los aibiotes, para dormir por el concubo. El corazón fue hecho más lindo, en el mundo sobre justos, no hay nada en mí. ¡Aplausos! El corazón fue hecho más lindo, en el mundo sobre justos, no hay nada en los que no se puede. ¡Se durra, durra! Y en el mundo sobre justos, no hay nada en los que no se pueden combinar, ¡se es un esfuerzo! En realidad, es imposible dar un paseo, donde a tu cielo. Y a mi tiempo, estoy seguro, compañero, que me cuido en el Mallorca. Y a mi lado, que no me voy a sustituir ahora, como está en el mundo entero. Y a mi lado, que no me voy a sustituir ahora. Y a mi lado, que no me voy a sustituir ahora.